Desde niños, nuestra vida está rodeada de cuentos y relatos. Son parte de nuestra memoria histórica y una forma maravillosa de enseñanzas, pero también de soñar, de crear y de divertirnos en familia. Por eso quiero invitarlos a recrear a través de cuentos y relatos aspectos de nuestra hermosa tumba, una ciudad de magia y de tesoros escondidos por descubrir. Es una invitación a estudiantes, docentes y familias a participar de la convocatoria Venga pa' acá a su merced y le echo un cuento para escribir sobre dos temáticas, relatos de mi tierrita y la vida en tiempos de confinamiento. Esta iniciativa estará hasta el próximo 25 de septiembre. Apoyemos a nuestros pequeños escritores y démosles rienda suelta a la creatividad. Si quieres saber más sobre la iniciativa, comunícate con los docentes de tu institución educativa pública o privada. Tunja, la capital que nos une.